Ay no, es que estoy tratando de calibrar lo más que se pueda el fondo Y yo con mi taza de café, oigan No traigo lámparas, no traigo tripié, todo está de manera improvisada ¡Adiós, ha sido chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume ¿Qué dijiste? Esta señora está hasta las grandes montañas Y no nos va a grabar video, pues tantito Y nos equivocan, la verdad, porque han dado bien desaparecida de los canales Y de todas mis redes sociales Ya saben que yo, de que me encaverno en la montaña Híjole, no hay poder humano que me regrese a la red social A menos de que se trate de mis comadres de Popseul ¿Qué crees? Me mandaron dos paquetes hasta la montaña Se atrevieron a mucho mis comadres Bueno, la verdad es que tampoco me las mandaron hasta la montaña Me las mandaron a mi casa, pero como yo sé más o menos De qué se tratan estos paquetes Que por cierto, este video se trata de un unboxing Esta por la forma del paquete siento yo que es una lightstick Y tengo dos lightsticks pendientes con mis comadres de Popseul Que por cierto, son la mejor tienda de K-Pop aquí en México Aquí abajo en la caja de descripción Te voy a dejar todas sus redes sociales para que vayas y lo sigas Y este sí sé que es, es el lanzamiento de las New Jeans Así que vamos a echarle tijeretazo y empezamos con la gran unboxing Pero ahora aquí en la montaña no me traje tijera Ah, pero aquí hay un cuchillito Ay, me da un nervio que se me vaya a caer el teléfono Cállate tú que todavía la copa el anda detrás de mí por el teléfono Y que se me azote Ya no me lo reciben en el embargo, dices tú A ver, estoy muy emocionada porque Me mandaron tres de las versiones de el lanzamiento de las pantalones nuevos De las New Jeans Ok Ay, es... Uy Ok, bueno hermanos, yo creí que me van a mandar las tres versiones Los tres colores Pero luego, ay, ¿qué es esto? A ver, está muy mono Las New Jeans andan reinas del branding, eh Reinas del branding Vamos, esta es la versión que trae como la bolsita, ves Pero no entiendo, la bolsita es la caja y tú la recortas Ay, no, estaré yo loca para recortar mi bolsa O adentro vendrá una bolsita de plástica Bueno Sabes que este me da mucha intriga Vamos a echarle tijeretazos de una vez a este Esta es una de las versiones Aquí en la pantalla te voy a tratar de dejar todos los datos Acerca de cada una de las versiones Porque últimamente el K-Pop Se está poniendo unos nombres bien bárbaros a sus lanzamientos Que digo yo, ay no Impronunciable De por sí yo soy bruta para el inglés Ahora imagínate que pongo unos nombres Ok, está grueso, está choncho Lo que estoy pensando es cuando me regreso a mi casa ¿Cómo me voy a llevar esto? Y yo no me traje maleta O lo dejamos aquí en la mano Uy, y tengo el aparatito este para checar el disca O ver, a ver esto Mira, esto viene así ¿Pero qué es lo que se recorta? No entiendo ¿O no se recorta esto? Si no fuéramos muy fanáticas de las New Jeans Diríamos, uy, la portada está bien rara, ¿no? A ver, New Jeans Distribuido por Hive Corporation Korea Hay YG Plus Y YG Plus está distribuyendo La YG también está ganando dinero de las New Jeans No te creas, no tanto Porque pues ellos no son los dueños de la marca Pero la distribución O sea, de las ventas Si va a ganar Vamos a echarle tijeretazo Yo aquí así A ver Uy, nada más que este tipo de papel se mancha bien feo Se lo voy a envolver en una playera Porque no se me vaya a ensuciar A ver Vamos a abrirlo ¿Qué trae acá? ¡Ah, no! Joto, cállate la boca Esto trae una bolsa de plástico aquí adentro Yo creí que el cartón se recortaba Y ya tú Ahora sí que tu DIY ¿Cómo se llama ese? Hazlo tú mismo Yo dije, no, pues tú lo recortas Y ya Haces tú solita tu bolsa Pero no La bolsa viene acá adentro Viene un bolsón así para el mandado Para traer los huevos Para traer ¡Ay, qué bárbara! ¡Ay, está bien preciosa! ¡Ay, no hombre! Ya sentí toda la fantasía Y luego con mi gorrito Que cargo de María de Todos los Ángeles Cállate los Es plástico de Tupperware Es de ese plástico que está Es plástico bueno Es plástico coreano Plástico asiático Y luego aquí adentro del bolsón Viene el... Lo único que no me gusta de esto No, la bolsita está muy bonita El empaque está muy bonito Porque es la bolsita Pero lo único que no me gusta Es el tipo de cartón en el que está hecho Porque este cartón se sucia muy rápido Y luego no se puede limpiar Porque si lo limpias Te traes la pintura Te traes la impresión Con todo el trapo Entonces hay que... Hay que tratarlo con mucho cuidado La verdad Según yo nada más se los iba a enseñar Lo que me llegó Y no lo iba a abrir Pero yo ya estoy... Ok ¿Y cuánto trae esto? A ver... Oye, esto me está gustando mucho Trae un sticker Porque ya ves que las New Jeans andan en anime Andan en las chicas superpoderosas Ellas andan vendiendo todo Me salió esto que es G-Gering Pues aquí trae para que tú te... No sé, como un llavero o algo así Pero es de cartón En este sobrecito, mira Viene ahí un sobrecito Y supongo yo que estas son las... Ah... Jaen Jaen Jaerín Jaerín No me sé los nombres de todas las... ¿Y todas las fotocars son de ella? ¿O cómo? Ay, qué guapa está esta niña Muy guapa ella, eh Varia fotocars Pura fotocar de ella Haz de cuenta que su versión es... O sea, o cada color es una versión Aquí viene la disca Ya vi la disca Ahorita de todos modos se los voy a estar grabando Una, dos, tres, cuatro, cinco forocars En un sobre muy del estilo de los 2000s, eh Este... Me encanta el estilo de las New Jeans Yo pensé que este mini álbum no me iba a gustar Porque, pues las canciones duran ya casi medio segundo Ay, no, yo dije que bárbaro Ya no quisieron gastar en producción musical El disco dura a lo mucho 15 minutos Yo dije, no hombre, mira este Pero la verdad es que sí me gustó mucho Lo amé No, mira pues nada más cuánto viene grabado hasta acá El disco debería de venir grabado todo Y además viene grabado 15 minutos Ellos dijeron, mira Ay, si quieren, eh Y si no, soporten O sea que tú tu bolsita la puedes personalizar con la merch De la... Es que esta señora La... 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 La CEO de Ador Piensa en todo Jering O sea... Ay, mira que bonitas fotos Muchas postales de aviones Supongo que son fotos que ella toma Ay, ¿por qué los idols son tan asteric? Y una... Nada más no puede tomar fotos así, eh Yo quiero luego tomar fotos asteric Y me salen bien feas Mira esta Este es un cerezo y así New Jeans Esta me gustó mucho Pero luego digo yo ¿Para qué lo quiero? Luego a veces sí me pongo a pensar y digo Mmm... ¿Y para qué quiero tanta cosa que traen los álbumes? Me emociona Pero luego digo ¿De dónde lo pongo? Bueno, luego viene esto De los créditos Supongo viene Ador Viene New Jeans Y luego viene la... La bolsita esa Y luego aquí viene este Sobre Que dice New Jeans Es... ¡Ay! ¡Son stickers! ¡Uh! ¡Ay! Mira qué bonito está esto Esto me gustó muchísimo Este... Es que a mí me gusta Que esté todo bien pensado Como que todo Vaya de acuerdo A la marca Cállate lo Psycho Trae tres plantillas de stickers Hay hermanas de Popseul Ahora sí me hubiera gustado Que me hubieran mandado Las tres versiones de esto Los tres colores ¡Ah! Esta es la versión... Aquí viene el nombre Bruta Yo Esta es la versión de Hiring Entonces este integrante Se llama Hiring Viene un sticker así Muy holográfico Y luego viene Dos plantillas de stickers Así muy negras Y luego dice Esto Que supongo yo Que es ¡Ah! El Erix Book Este es el Erix Book Dice New Jeans Super Shy Eta Cool With You Get Out Y Azabla Todas las canciones Están buenísimas ¡Ay no! ¡Ay chingada New Jeans! Me encanta Es que las New Jeans Si yo te pudiera decir Dentro del K-Pop Quienes son las representantes Del estilo De los 2000 Son las New Jeans Las New Jeans Regresaron a poner de moda Todo lo que tiene que ver Con los 2000 Desde la tipografía El concepto visual Los gráficos La música La moda ¡Ay! Hasta me estoy ahogando Todo este tipo de elementos Que tú puedes ver acá Fueron stickers De los años 2000 Y que Solamente que ahorita Ya con la tecnología De ahorita Pues Está Mira ¡Ay! Mira Vienen en anime Ellas Es que están dando Están sirviendo Fantasía para todas Y ellas dijeron Vamos a darles A las occidentales Lo que quieren A las latinoamericanas Japonesas Coreanas Chinas A todas Les vamos a dar Su pedacito En Me encanta Ay me encanta Este lyrics book Me encanta que no venga Dentro de la photobook Porque creo que la photobook Es esta ¡Ay! ¿Cuánto libro Trae esto tú? No hombre Ya pero ya Ni los libros De texto gratuito Traen tanto A ver Luego dice Diez cosas De Jairing Diez cosas Que ama Sobre el verano Jairing Ok Y este es un photobook Ok Este es un photobook De Jairing Pero sabe Mira Me encanta Ella ama El verde El green Ella ama El ice El hielo La limonada Y Unas cosas coreanas Que yo no entiendo Unos pescaditos Y así Pero mira Ni me quejo De la forma En la que viene Impreso el photobook Porque Viene muy a penitas Viene como en Páginas de revista Pero con toda la chachara Que trae esto ¿Crees tú que yo me voy a quejar? ¿Crees tú que yo voy a tener La osadía El atrevimiento La cara Voy a poner yo Mi cara en vergüenza De reclamarle algo A la JY A la JY A la JY A la Hy-Vee De Y a la Ador De todo Lo que me está sirviendo ¡Claro que no me tapan el hocico! Solamente que Te digo Es muy guapa Esta chiquilla Pero Si está muy chica Si está muy Muy adolescente Y hasta Mal Me siento yo decir Uy guapísima Y así O sea Todos los photobooks Son de De una sola integrante Este está bonito también Most Haves for Summer Son tres photobooks distintos Ahorita te los voy a estar enseñando Más de cerca Y luego este Todos parecen libros De texto gratuito Y este es como un libro De notas How to spend a fer Ay No sé No sé Que sentir Mira Para hacerte Bien bien honesta Acerca de esta versión De el álbum De las New Jeans Rompe Con todo lo que estoy Acostumbrado A esperar De los álbumes De K-pop Trae todos los elementos De los álbumes Pero distribuidos Desde De una Manera muy distinta Desde una manera De diseño Demasiado diferente Que no me esperaría Por ejemplo Tres photobooks Con temática Cada uno Es como que digo No sé Parecen folletitos De planificando tu vida Porque me da toda esa vibra De esos folletitos Que antes te daban En el seguro social Más o menos Pero Con fotografías Dedicadas a una temática En específico Como por ejemplo Esto de Las 10 cosas Que ama Hayrin Sobre el verano Luego viene este El papers book Luego vienen Los stickers Todos Son elementos Que vemos Dentro de los álbumes Trae postcard Trae polaroids Bueno no trae polaroids Pero trae las postcard Trae las forocard Y el elemento Principal De esta versión Es evidentemente La bolsa de plástica Tu bolsa Evidentemente aquí Pues que puedes poner Tampoco es como No hombre Echas la cartera Y echas el cambio Y ya se te salió Toda la morraya Por el hoyo De la bolsa Como lo usarías tu No sé Una libreta Aquí no te cabe Evidentemente Una agenda Una Una libretita Como esto Tal vez Y aquí así Esto es más Como la mamonería Nada más Como así Pero funcional Pues más o menos Estas son cosas Que hacen diferente A New Genes Y son cosas Que está haciendo Que rompan Con las barreras De la K-Pop No como Con la forma tradicional En la que nos han acostumbrado Mucho En los últimos años De como vienen Los lanzamientos De la K-Pop Que es un photobook Que si bien Cada grupo Cada agencia Tiene sus propios Photobooks Sus propios diseños Pero siguen siendo Libritos Siguen siendo como En un estilo Estándar Globalizado Del K-Pop Y aquí no lo están dando En tres versiones Diferentes Y como que Me den cosas No sé No sé si me estoy Dando a entender No sé si me están dando No sé si me estoy No sé si me estoy Gracias por ver el video. 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 ¿Qué trae? Este me emociona mucho porque si digo, ¿qué traerá? La mascota de las Powerpuff es, bueno en esta versión, uy está pesado, es pesa. Y se ve que trae harta cosa. Vamos a ver, vamos a echarle una ojeadita rápido. Que dice producto disco compacto de audio con impresos, contiene una pieza hecho en Corea. Bueno, vienen todos los datos legales de Popseul, que es una importación legal. O sea que no te están vendiendo Falluca. Vamos a hacer la visión así. Está un poquito frágil el tipo de... Espero que aquí sea todo grupal ya. Porque ahí me salió de una sola miembro. Y aquí ya quiero ver yo todo grupal. Ay Dios mío Santa. A ver, ok. Vienen dos stickers de conejito, igual como muy al estilo, dice New Jeans. Vienen así y en la parte así. El disco viene en un sobre de las chicas superpoderosas. Quiero ver si el disco... Ah no. El disco dice New Jeans, viene así. Ahorita lo vamos a probar. Veo que lo que es de las chicas superpoderosas es el sobre y el empaque. Quiero creer porque no veo más. Aquí vienen unas fotocars. Y vienen fotocars de cada una de las integrantes. Viene Minji. Por así y en la parte de atrás viene como la silueta de la light stick. Vienen las fotocars. Y vienen fotocars de cada una de las integrantes. Aquí ya las combinaron. Ya de Hayrin es... Ah no salió la del árbol. Pero las fotocars... Supongo yo que es para que tú las puedas regalar. Porque traen líneas atrás para escribir cositas. Uy la fotocars de... De Honey. Me gustó mucho porque es un atardecer. Luego viene igual los stickers. Vamos a ver si vienen las tres. Si vienen las tres. Igual. Ah no. Uy mira. En esta versión son diferentes. Cre... Me hubiera gustado que una de las plantillas de stickers fuera de Pobol Puff. De las chicas superpoderosas. Pero no. Son dos de los diseños de los dibujos animados. Que están inspirados a las integrantes. De la mascota del grupo. Y la de los hologramas. Viene el 10 cosas que Neojin sama sobre el verano. Y este. Pero sabes que estoy viendo. Que no vienen fotocars. No vienen... Ah no si. Pues las fotocars vienen acá. Pero no viene fotocars grupal. A ver. A ver. Uy. Es que no puedo gritar porque estoy en la montaña ahorita. Me van a asustar las vecinas. Que no tengo vecinos pues. Pero... Ah ok. Dentro de la fotobook grupal de 10 cosas que las Neojin aman sobre el verano. Vienen las Powerpuff. Vienen como... Ahí por ejemplo. Mira aquí. Ya viste. Aquí viene una. Y este es un fotobook ya grupal. Aquí viene la... El conejito que es la mascota de Neojin. Supongo que esto... Ah. Este es igual. Este de How to spend a perfect summer. Es igual. En la otra versión. Tú te estarás preguntando. Bueno Blacomadre. ¿Por qué no reacciona así de... Ah. Porque me estoy empezando. O sea. Me gusta la música de Neojin. Me gusta el contenido que hace Neojin. Videos musicales. Toda la onda visual. Todo eso. Pero... Estoy como apenas empapándome bien de las integrantes. Saber que... Sabes como que... Me cuesta identificar hacia los grupos que llevo siguiendo años. Es un... Para mí pues Neojin sigue siendo un grupo relativamente... Nuevo. Porque no me he logrado como... Meter de lleno como... Con cada una de las integrantes. Y además tengo ese problema de que siento... Que son muy pequeñas. Y su estilo es muy... Dos milero. Muy centenial. Este... Muy generación Z. Y yo ya soy una señora también. Muy bien. 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 Gracias por ver el video. Vamos a abrir esta versión de la cajita así muy chiquitita. Siento que aquí nada más viene el ese aparatito que es vía Bluetooth. Nada más que viene un poquito aplastadito. Es por el tipo de empaque. Ah no, sí trae algo. Sí trae como unas tarjetitas. A ver. Ah no. O sea, ¿cómo? O sea, ¿no trae el aparatito ese que se...? Ah no. Por un código QR que trae acá y trae un número y trae las instrucciones que tienes que... Ah, es para Weaver's Albums. Ya decía yo que tienes que descargar la aplicación de Weaver's Albums. Escaneas la código y ya se te descarga el contenido a la teléfona. Vienen unas... Ay mira, me encanta porque viene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez foro cars. Y luego viene el E-Rixbook. ¡Ah, este me encanta! Mira, a este le puedes hacer así un hoyito. Esto lo puedes mandar a... Completo. Pero ya no se va a poder abrir, ¿verdad? Pero le puedes hacer aquí un hoyito. Y como está bien chiquitito... Y como lo hago aquí también... Bueno, este no. Pero por ejemplo... Para adornar la bolsita. Para adornar. Como que siento que sí viene muy para customizar tu bolsa, ¿verdad? Y así... Bueno, me encanta. Me encanta. Quiero probar el disca. Entonces, vamos a probar el disca. ¿Te parece? El disca de las Powerpuff. Me gusta. Me gusta cómo se escucha en esto. Mañana lo voy a atender todo el día. Oigan. Voy a... Bueno. Ahorita no tengo Spotify Premium. Entonces, voy a poner el disco así. Me gusta cómo se oye. Oigan. Y quedó pendiente esta caja. Yo creo que... Ay. Podemos abrirla. Vamos a abrir. Vamos a ver qué es. Oye. Antes de abrir la siguiente caja. Quiero recordarte que puedes seguir a mis comadres de Pop Seúl. Que es gracias a ellos. A quien podemos hacer este video. Porque nos están patrocinando todo este contenido de mis comadres. Las pantalones nuevos. Aquí abajo en la caja de descripción. Te voy a dejar todos los links para que vayas y sigas a Pop Seúl. La mejor tienda de K-Pop aquí en los México. Uy. ¿Qué es esto? Esto. No, hombre. No. Uy. Pero está chiquita. No creí que fuera tan chiquita. Es la Lightstick. Cállate los cinco. Gracias, comadres de Pop Seúl. Hasta se me fue la promoción. Pero sí, mis comadres de Pop Seúl. Acá abajo en la caja de descripción. Te dejo sus redes sociales. Y el link a su tienda online. Es la Lightstick de la... Es de la T-J. Está chiquita. No creí que fuera tan pequeña. Creí que era más grande la Lightstick. Ay, mira. ¿Será que la abrimos de una vez? ¿Será que la abrimos? Es que no tengo pilas. No tengo pilas para probarla. Vamos. Ay, la vamos a abrir ya, pues. Ay, no. No, 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 no. Ok, como... Uy. ¿Y saben por qué? Ay, ya la vi. Cállate los hijos. Ya la vi. Es completamente blanca. Mira, viene así. Pero esta nada más es con pilas. No se le puede cargar. Híjole. Esta va a ser... No, esta no la vamos a poder probar hasta que llegue yo a mi casa. Porque esta es con pilas, hermanas. Esta no se carga con USB, dice tu tía. Ah, y mira, viene en photocars. Viene en photocars, viene en photocars. Ok. No, esto se los voy a enseñar en otro video ya. Que consiga yo pilas, sobre todo. Porque no tengo pilas aquí en la montaña. Entonces ya... Ay, está bien bonita. Y sí le voy a querer comprar ya después sus... Sus accesorios. ¿Ves que van a vender el logotipo de cada... No, viene acá. A lo mejor viene acá. Por ejemplo, quiero los corazoncitos. Y la estrellita esa muy mona. Ay... Ay, voy a tener que comprar. Me la había mandado todo completo. Ay, ya no vendrá acá abajo. No, ya no, hermana. Ya es todo. Ay, no. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal. Activar la campanita de notificaciones. Seguirme en todas mis redes sociales. Recuerden que yo soy Shiro. Esto fue Chisme Coreano. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Qué bárbara. ¿Yo qué voy a hacer con tanto tiradero ahora? Y apenas viene mi cena. Cállate. Hoy le voy a preguntar. Oye, si te iban a traer mi cena. Porque ya... Ya pasó más de media hora. Y nada más no llegan. Oye, si te iban a traer mi cena. Si te iban a traer mi cena.